3, 2, 1, al aire, María Conchita Alonso Sí, pero si me montan los cuernos ya saben cómo terminan, ¿no? Sí, mi amor, por lo que le pasó en la película, ¿no? Que he matado a mi marido que iba a salir este viernes Una comedia oscura, fuerte Oh, también en Beckerfield, en Freno, en Salinas, es donde escuchan Delano, en Pittsburgh, en North Las Vegas Ahí van a estar también en todos los cines ¡Qué barbaridad, mi amor! En Colorado también Y no ha salido todavía, pero es que es tan buena que la gente se lo ha mandado los links para que lo vean Están enloquecidos todos con la película, Pioli Oye, mi amor, no, pero tú eres, mi reina, increíble Increíble, no marches, tú eres increíble, mi amor Para escenas de violencia, romántica, comedia Eres increíble, Conchita Gracias La verdad que sí, mi amor Los que estamos aquí somos todos increíbles en lo que hacemos Ay, qué linda eres Ah, de verdad, de verdad Oye, mi amor, y entonces, esta película es una comedia, mi amor Que sale ya este viernes Sí Y he matado a mi marido Sí ¿Alguna vez has querido matar a tu marido? ¿Cuántos maridos has tenido tú, Conchita? Bueno, no, no, yo ninguno Unos cinco veces comprometida, pero no he tenido ningún marido O sea que no ha habido nadie que pueda pagarte la birria ¿Qué significa eso? La comida, pues, la birria para la boda ¡Ah! ¡No! Nadie, yo solita, toda mi vida Toda, o sea que no tienes hijos Tengo, tengo a Tequila, a Cookie, a Bella y a Chiqui Ok, son perritos Dos perritas y dos gatitas Y dos gatitas Sí Pero mi amor, y entonces, porque la película se trata de que he matado a mi marido Entonces, cinco veces has estado comprometida Sí María Conchita Alonso Es que me tienen miedo No, 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 pero es que mira Guy Ecker, que hace de mi marido Ajá O sea, me montaba los cuernos con todo el mundo Obviamente la esposa es la que nunca se entera Es la última que se entera O sea, en la vida real En la vida real Pero me lo encuentro en la cama con Gaby Espino ¡Ay, mamacita! ¿Así está yo? O sea, o sea No, estoy jugando ¿Así está tú? ¿No importa que te mate? No, 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 no Porque así está yo, mátame No, no, no Entonces, fíjate Entonces, Asumta Serna Que es una española muy conocida Muy respetada en España Ya ha hecho varias cosas aquí en Los Ángeles Ella es mi muchacha de servicio, ¿no? Me trabaja Sí Pero, y estábamos haciendo una fiesta esa noche Porque mi marido se ganó un premio Que se llama el Pritzker Que es un premio que dan en México Para, él es el Oscar de la arquitectura Ok Entonces, esa noche le estoy haciendo una fiestota Y como lo maté Ya no sabemos qué vamos a hacer Y digo, bueno, voy a tener que Que ya no voy a hacer más fiestas Y me dice ella ¿Cómo? Entonces, bueno Eduardo Ya me está diciendo que no diga nada El productor No, no sé Pero Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez Hace de mi jardinero Ay, mi hija no quiere nada No, tú sabes lo bien que está Eduardo Es increíble Es como un cantinflas moderno No, es un tipazo, el chamaco Oye, mamá Entonces, te podó el arbusto, el chamaco Sí Ay, hija, María Conchita Alonso Le andas tirando, mi reina A puros galanes Que va a dar la chamaca Ay, sí, sí, sí Pero bueno, ¿qué quieres que haga? Sabes que no Pero ya estoy lista Ya estoy lista para encontrar a alguien Sí Pero no estoy buscando Pero Aquí te lo encuentro, mi amor ¿Tú me lo encuentras aquí? Sí, mírame Llegamos a Florida Porque no hacemos un concurso Milwaukee Llegamos a Colorado Albuquerque, en lo México Utah California Vegas Texas No marches ¿Ah, sí? A toda la gente Perdón, ahí por Dakota, mi amor ¿Cómo? ¿Vamos a hacer un concurso? Sí, para que conozcas a tu próximo galán Y lo ponemos Pero tiene Oye Mira, mira Nos vamos ahorita en redes sociales En el Instagram Arroba el show de Piolín en vivo Ajá Para que conozcas, mi reina A tu nueva pareja ¿Quién quiere la conchita de María? No, no, no Sí, no La conchita de María Oye, ¿sabes qué? Que tiene que tener avión ¿Avión? Sí Y si no tiene Pues tiene que tener el dinero Para alquilar avión Ok Ya no quiero viajar más En avión comercial Aunque sea en primera, ¿no? No, no, mi reina Los cacahuates son los mismos No te preocupes Yo ya los he probado No, no Tú sabes que yo tengo una amiga Súper increíble Que se llama Valeria Y yo le puse a ella A ella le decimos La Pioli La Piolinilla Porque Tú sabes que Twitter Es el pajarito de Piolín Entonces a mis seguidores Por Twitter Yo los llamo mis Piolines Sí Y la Piolinilla Es la Piolinilla mayor Entonces yo le digo Pioli, Pioli Y cada vez que digo Pioli Me acuerdo de ti Ay, qué linda eres María Conchita Nos está con nosotros Pensando de gran actriz Un gran ser humano La chamaca Entonces prepárteme amor Porque te voy a conseguir el hombre ¿Qué cualidades tiene que tener el hombre? Mi reina Aparte del avión Aparte del avión Mira, que me haga reír Ok Que sea trabajador Que sea limpio Que le gusten los animales Ok Este Que más Que tenga Que sea Anticomunista ¿Lo quieres calvo O con greña? No, a mí me gusta jugar con los pelitos Ok, con pelitos Ok ¿Lo quieres con pelitos las chamacas O María Conchita López? Ok Aquí te me están regañando Que hable del movie Del movie Sí No, también Pero vamos a buscarle también Tú Porque ya tienes pareja Pero María Conchita López No tiene No marcha Ni regadera Tiene la casa Pobrecita Se está secando la mata ¿Verdad? Pero es que no quería Yo quería que se secara No, hombre No me digas eso Oigan, pues ya Entonces Todos los hombres Que quieren conocerla Vámonos en Instagram En vivo Mucho para que conozcan A María Conchita Alonso Creo que ya encontró Su marido Si no, vamos a invitarlo Para que se comuniquen A través de Instagram Arroba el show ¿Puedo abrir los ojos ya o no? No, todavía no María Conchita Alonso Uno, dos, tres Dale ¡Maria Conchita Alonso! ¡Maria Conchita Alonso! ¡Vaya a destruir el estudio! ¡Eso! María Conchita va a cantarnos Con María H. y señores Aquí en el show Después de estos paisanos ¿Qué le puedes ofrecer A María Conchita Alonso Si te casas con ella? No, pues lo que guste ella Estoy dispuesto a lo que quiera ¡Un avión! ¿Qué avión? Ah, luego, luego Vámonos de papel ¿De papel? Oye, María Conchita Pero vamos a preguntar ¿Y sabe cocinar? Porque a María Conchita Alonso Le gusta que le cocinen Papuchón Este, que le lleven Su postre a la cama Ah, no Claro que sí Es lo primero Que me enseñó mi mamá Me dijo Enseñate a cocinar Porque te van a dejar Te vas a divorciar Y después Vas a tener Que hacerte de comer tú solo Así es que estoy preparado Ahorita para María Conchita Alonso ¡Eso! ¿Y cuál es tu especialidad? Ajá ¿Cuál es tu especialidad? ¿En qué aspecto? ¿De comida? Sí, o sea ¿Qué sabes cocinar, papuchón? Ah, sí Ah, no A mí me gustan mucho Lo que vienen siendo Las fajitas de pollo Ok Ah, carne asada Y mariscos Bueno, yo no como carne Pero como mariscos Ajá Ah, bueno Pues luego, luego Luego, luego Porque me estaba diciendo Te camarada por el aire Mi amor Que estaba diciendo Que él hace Camarones a la diabla Ah, eso es rico Camarones de ajo Ay, me encanta el ajo Y camarones con opales Y le digo Oye, ¿has estado con el camarón? Dice No, también con las manos Ay, santo Dios Bueno, mira No te vayas entonces ¿O qué? Tú estás en Tú estás en No, tú no estás en Houston No, no, no Sí, pues estás cerquita Pero tienes que ir a ver la película Sí Tienes que ir a ver la película Oye, pero dile un poema Ahí me están ofreciendo Una noche de copa Una noche loca Ay, Dios No, espérense Hablando de eso Perte, pauchón Ahorita te voy a decir una cosa Me acaba de decir María Chivictora Jesús Que María Conchita Alonso Estuvo con Luis Miguel En México Arriba de una limosina ¿Es cierto o falso María Conchita Alonso? Bueno, no se acuerda Si estaba Luis Miguel Pero yo sí creo Luis Miguel me llevó Una noche de copas Una noche loca Allí Allí Nos fuimos Y sí Nos montamos ¿Tú no te acuerdas? Nos montamos Él de un lado Yo del otro Así arriba cantando ¿Tú y Luis Miguel? Sí ¿Arriba de la limosina? Sí Yo te estoy diciendo Era un chamaquito todavía ¿Qué edad tenía Luis Miguel? Pues Si esto hace 30 años ¿Tú dices? Más o menos Pues imagínate Tenía Luis Miguel 10 años 15 15 15 años 16 Por ahí Pero me porté bien Oye, pues vamos a escuchar cantar Mi bioserie viene Muy atrevida Y ahí va a ser lo de Luis Miguel Y ahí voy a no ser lo que voy a decir Muchas cosas ¿De Luis Miguel? No sé No sé No, no, a ti Dame la exclusiva No manches Vale, Conchita Alonso está con nosotros A gran actriz Déjame decirle que va a cantar ahorita Con Mariche Víctor Jesús A ver, ¿cuál canción vas a cantar mi amor para todo el público? Gracias campeón Adoro ¿O cuál? María Conchita Alonso está Gran actriz ¿Qué? ¿Aquí? Ahí Adoro La calle en que nos vimos Ay, papucho La noche Cuando nos conocimos Está muy bajito Adoro Está muy bajito El río de tus ojos ¿Qué más? Nuestros que nos damos Yo te adoro Vida mía Y es que muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De ti No sé Pararme De ti Y se acabó ¡Bravo María Conchita Alonso! ¡Señores! Sí, 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 sí Recuerden ver la película He matado a mi marido Paisanos, este viernes En los cines En todo Estados Unidos Paisanos Con María Conchita Alonso Porque aquí venimos Voy a escucharte todos los días Para el celular Porque aquí venimos ¡A triunfar! Para escuchar el show de Piolín Del día de hoy Visita el show de Piolín.net El show de Piolín.net Y descarga el podcast ahorita